Grecia confirma su entrada en la deflación después de que los precios al consumo disminuyeran por segundo mes consecutivo en abril, concretamente en un 0,6% tras el retroceso del 0,2% en marzo en términos anuales. La bajada más fuerte se produjo en el sector de las telecomunicaciones por un menor coste de los servicios y los transportes por el abaratamiento de la gasolina. En cambio, los precios subieron en la ropa por el fin de la temporada de rebajas y en el alojamiento por el aumento de los impuestos en el fuel y la electricidad. Los analistas están divididos sobre la conveniencia de esta deflación en una economía que vive en recesión desde hace seis años.